Son tan lindos estos edificios nuevos Son tan lindos estos edificios nuevos Aguantan todos los temblores No hay nada que los desmorone Y quedan siempre torrentelos Esos edificios nuevos Son tan lindos estos edificios nuevos Son tan lindos estos edificios nuevos Con sus finas terminaciones Aguanta todos los temblores Y quedan siempre torrentelos No hay nada que los desmorone Son tan lindos estos edificios nuevos 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 Aguantan todos los temblores 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 Aguantan todos los temblores